La Alcaldía de Managua presentó en conferencia de prensa información acerca de los stickers de rodamiento, en el cual detalló que estarán disponibles desde el lunes 16 de enero. A partir de este lunes, a partir de este próximo lunes, estaremos comenzando a vender aquí en los centros de atención ciudadana de Managua. El Centro de Atención Ciudadana, aquí en el Estadio Nacional Soberanía, en el Centro de Atención Ciudadana, ubicado contigo a Plaza Cubas, en la zona Hipos, en nuestra capital, y también en el Centro de Atención Ciudadana, en el costado del Parque Central, en nuestra Avenida Bolívar, estaremos comenzando a vender el sticker de rodamiento. También el sticker de rodamiento estará a la venta en las oficinas distritales de la Alcaldía de Managua, en cada uno de los siete distritos, donde eran los jugados de Ciudad Jardín, la nueva oficina del Distrito 4, en el Centro Cívico Camilo Ortega, ahí en la zona del Sumen, el Distrito 3, el Distrito 2, aquí de Imbur hacia el Lago, el Distrito 1, en la zona de La Dupla, por ejemplo, en las cercanías de donde fue el Cine Margot, el Distrito 6, donde era en Acal, en la carretera norte, cerca del Paso a Desnivel, que tenemos por ahí, y en el Distrito 7 también, por supuesto, y en el Distrito 5, en el Güembe y en las Colinas. Vamos a comenzar a vender este próximo lunes el sticker de rodamiento. Vamos a tener a la venta el sticker con las siguientes tarifas. Trece tipos de stickers diferentes, compañeros y compañeras. 50 cordobas para las motocicletas, 100 cordobas para vehículo liviano, 125 cordobas para los taxis, camionetas de acarreo, 125 cordobas. Camioncito de acarreo o camionetas de acarreo, 125, microbuses, ahora que viene la temporada escolar, ojo con esto, 150 cordobas, 300 cordobas los autobuses, los camiones de menos de 7 toneladas, 400 cordobas, equipo pesado, maquinaria de equipo pesado, 800 cordobas, y camiones de más de 12 toneladas, 1000 cordobas. Atención a los compañeros jubilados. A los compañeros jubilados se les estará atendiendo con todo gusto para que retiren su sticker de rodamiento en el mes de febrero. Tenemos mucha actividad, mucho dinamismo en este arranque del año, y para mayor comodidad y seguridad de los jubilados, se les estará entregando su sticker de rodamiento en el mes de febrero. Por favor presentarse, queridos hermanos jubilados y jubiladas, en la primera semana de febrero, en nuestros centros de atención ciudadana. Para Noticias 12, Luisa Centeno.